¿Cómo saber si mi hijo tiene una adicción? Por ello, Psicología Visual dictó una serie de puntos que pueden ayudar a confirmar la sospecha de la adicción de alguno de tus hijos. 1. Comienza a tener problemas escolares, se ausenta, lo castigan frecuentemente y baja en sus calificaciones. 2. Muestra un comportamiento rebelde ante las normas establecidas en la familia. 3. Sus amistades cambian y tu hijo procura que tú no las conozcas. 4. Encuentras alcohol o cigarrillos en su recámara, su mochila o bien ha llegado a casa con aliento alcohólico. 5. Son evidentes algunos problemas físicos o mentales como fallas de memoria, se le dificulta concentrarse, tiene los ojos rojos y no hay coordinación entre sus movimientos, además de que tiene poca claridad cuando habla. 6. Tu hijo ha tenido cambios en su apariencia o ha perdido el interés en su higiene personal. 7. Pasa mucho tiempo fuera de casa por las noches pero no te dicen dónde está o qué está haciendo. 8. Muestra cambios de personalidad y carácter, quizás mienta con frecuencia, se preste a discusiones, se muestra irritable y tenga signos de depresión. 9. Se queja constantemente sobre malestares físicos y emocionales, como indigestión, trastornos digestivos, úlceras, desconfianza e ideas suicidas. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.